Cuando escuchan una nota, que puede haber cierta ironía, hubo algo de agresión, entonces por eso la llamé a ella y le pedí disculpas, cosa que pasó creo que hace casi 48 horas. Y después voy escuchando a gente que parece como que disfruta tener la oportunidad para colgarse de un tema y, por ejemplo, llegar hoy a Lam en un tape, o llegar a Twitter, o llegar a otro lado y agruparse en ese colectivo de agresión a una persona que ya pidió disculpas, que las disculpas fueron aceptadas por la protagonista. Y después puedes escuchar boludeces gigantes como los que quieren hacer creer que esto es una cuestión de género. No, eso ya es un montón. Se lo hubieras dicho a un hombre. Totalmente. Y tal vez el hombre me hubiera contestado peor. Pero ya nos pasó. Lo que pasa es que se dedican a hablar al pedo porque no vieron. Cuando él fue agredido muchas veces, cuando hacía la nota, no lo escuché a ninguno.